Miguel Treviño, Miguel Treviño de Hoyos acudió a registrarse ante la Comisión Estatal Electoral como candidato independiente a la Alcaldía de San Pedro Garza García. Acompañado de los integrantes de su planilla, Miguel Treviño acudió a la Comisión Estatal Electoral donde presentó la documentación necesaria y ahí mismo recibió su constancia oficial que lo acredita como candidato. Dijo que una de sus prioridades será la seguridad en San Pedro Garza García, ya que consideró que ésta ha decaído en el que antes era considerado municipio modelo de México que en aquel entonces decía tuvo la mejor policía de nuestro país.